Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos aquí desde el lago de Silver Spring, Maryland. Estamos reportando. Aquí están estos chicos. Están pescando, señores y señoras. Entonces, este muchacho es una aficionada a la pesca. Y viene todos los días a pescar. El otro, igual. Miren esa técnica que tienen los dos. Una técnica, o sea, ni el mejor experto, miren el de allá cómo pesca. Miren, 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 pero ya van a ver el pez que va a sacar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A este muchacho, hasta a la presa le come. Allá. Aquel punto que ven allá. Del otro lado de allá, aquel punto que se ve allá. Por donde, allí está mi querida hermana Esmeralda. Desde allá nos está chequeando. Son las 8 y 46. Está muy bonito, 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 miren. La creación de Dios. Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muy lindo.